Por la mañana de este lunes se registró un violento desalojo en el Parque Miguel Hidalgo de Coatepec. Comerciantes afiliados al movimiento antorchista fueron retirados del lugar por la fuerza pública. Al parecer, el alcalde Raimundo Andrade ignora que los más destacados morenistas, desde el presidente López Obrador hasta el gobernador Cuitláhuac García, fueron víctimas en algún momento de agresiones, actos de intimidación y represión de los gobiernos en turno. Precisamente por ello, en la 4T son cuidadosos en el respeto a las garantías individuales, incluyendo el derecho a la manifestación. En cambio, el ayuntamiento de Coatepec decide usar a la policía para golpear y reprimir a quienes no cometieron más falta que pedir de forma irada que les permitan trabajar en el espacio público. De este tema le voy a platicar en mi columna de este miércoles y le invito a leerla en Horacero.mx.